hola chicos como andan? todo bien? bueno vamos a jugar a minecraft sigamos la historia que estábamos jugando se acuerdan jugando con nikito bueno suscribanse a lo que va a aparecer al costado acá bueno listo que aparece acá al costadito bueno vamos a jugar jugando con nikito bueno parecía acá se acuerdan que hice una casa re mierda quiero ver si es de día bueno objetivo de este vídeo de hoy es llegar a ser por lo menos una herramienta de cada una espada toda la bola como vamos a hacer espada se acuerdan que yo lo enseñe poniendo dos salían menos palitos bueno si así así con eso al pensar como palo 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 espada una espada o mierda que es sin madera pero no estoy escuchando a mi vida de los hijos que van a tener por ahí me parece que ya está estas cosas adelante de santino lo hablamos ya de hoy de que me olvido de la pala creo que era si no pero palito de que no es esto acá no menos y esto ya armamos una gruda de cada uno de que no es cualquiera es un problema vamos a sacar piedra la piedra la tierra para picarla súper recontra hiper recontra velocidad tenemos que poner la pala porque con la pala saca la tierra y la arena toda la boludece vamos a empezar pero así vas a sacar tierra como la puta madre lo que tenía planeado hacer hoy también meten en una mina como la mina es lo que bueno ya encontramos piedra que hijo de perro ahí estamos sacando a docking pero a docking se le dice la piedra porque esta es la que necesitamos más porque esta piedra es la que funciona bien la doctora Aista y la doctora Garay va a poner su sobre en la urna esto es un momento muy importante para la celda la candidata de la doctora Garay recibe su DNI y la doctora la doctora Garay que acaba de poner su sobre en la urna lo que pasa es que me voy a quedar sin coso ya hasta que no encontremos algo no voy a parar lo que pasa es que me voy a quedar sin coso ya si me agarro si me saco yo no voy a quedar sin coso ya no voy a quedar sin coso ya no voy a quedar sin coso ya aquí se está lo que pasa es que estoy hablando de la urna Carbón, esto es carbón, cuando está picado así, de esta forma es el carbón, ve, ahí sacó carbón El carbón sirve para, como era, bueno, ya no tenemos carbón ya El carbón sirve para, como era, bueno, ya no tenemos carbón, lo que tienes que decir que no tenemos carbón ¡Gracias! 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 Listo Que también tienen que hacer otras cosas Vamos a hacer el horno El horno como El horno se hace Poniendo Si pones 2 No te sale nada Si pones 3 así No te sale nada Si pones así Y así Y así No te sale nada Cuando pones así ¡Salió el horno! Calentando las brasas Que logros Con nombre feo Bueno, ponemos el horno El horno sirve para cocinar con el carbón Después acá vamos a hacer una herramienta ¿Eh? ¡Ahí va! Hacemos Un pico de piedra Es lo más importante que necesitamos por ahora Mejorando Mejorando Un pico de piedra Estos sonidos No sonidos Los hornos Todos decimos No veo la hora Que quede verano El signo nombre Este verano Es el mismo verano pasado Osea El mismo verano del cielo Pasa que durante el año Se acaba de ser una cosa por el mundo Aunque no se oponga más Y se rasga para acá Y ahí la frase Es callo el verano ¿Y por qué acá? Ah no sé Debe ser un poco de todo Las playas La onda Los paisajes Bueno, está tomándolo. La puerta. Quería hacer la puerta. ¿Cómo hacemos la puerta? Sacamos la madera porque no tengo casi más. Uso mi super mano ladrillo. No digo mano ladrillo porque parece un ladrillo. Listo. Con esto alcanza. Hacemos la super madera. Listo. Vamos a una puerta y le vamos a hacer el botón a la puerta. Así pasada se hace washing y pasada. Ahí tenemos el botón. Quiere hacer la escotilla. La escotilla. Ahora le enseñamos para qué sirve y el botón también. Y ahora la puerta. Listo. Tenemos esto. Ahora vamos a poner la escotilla. Uh, ya se está haciendo de noche. Pórense. Botón. Escotilla. Y puerta. Vamos a poner la puerta primero. Se pone así y con el clic derecho apretando en la puerta la cerras. Y con el clic izquierdo la rompes. Con 5 vamos a poner acá el botón. El botón lo ponemos acá en el piso. Cuando toca el botón. ¿Qué pasa? ¡Aaah! Qué cabo, ¿no? Y abre la puerta. Es la misma mierda, nada más que con un botón. Abre la puerta. Listo. Y la escotilla. Tiene dos usos. Uno. Abrimos acá la pared. Vamos a poner la escotilla. ¿Ves? Te da luz. Y la otra. Uso. Es para cuando vas por arriba. Abrir la escotilla. Y te tiras para acá dentro de la casa. A ver. Y eso sirvió. Vamos a ver. Miro. Listo. Bueno. Hasta aquí. Venga. Miro. Miro. Voy a probar eso que les dije Y hasta aquí llega el tutorial Digo, hasta aquí llega El videotutorial Aquí tenemos Un escotillo, ¿no? Lo que hacemos, nos ponemos acá Y ¿qué es? Una boludea atómica, ¿eh? Bueno Youtuberos, nos vemos en el próximo Video de Minecraft Les traeré algunos Y listo